Ya, y miren lo que nos dicen. Vamos a empezar con la primera encuesta. Quiero un... Ya, activen su cámara, chicos. Yaremi, Patrick... Sí, a ver. Bueno, el primer encuesta, chicos, seguimos en conjuntos. ¿Ya? Dime, Yaremi. Escuche, Yaremi. Mi cámara prendo. Sí, Yaremi. Ya, no hay problema, Yaremi. Déjame asiento, ¿sí? Sí, sale negro, ¿no? Ya está. Mi, soy Patrick. ¿Qué página es? Buenas tardes, Patrick. Patrick, son las fichas. Chicos, Patrick, las fichas se manda... Se ha mandado al aula virtual. También se le ha mandado por el Facebook. Entonces, se le ha mandado por los dos. Creo que algunos no pueden ingresar al aula virtual. Entonces, ayer se mandó por los Facebook, las fichas. Las fichas de la semana. Ya, a ver. Vamos a empezar, chicos. El primer ejercicio, chicos, nos dice, encierra en diagrama, en diagrama de Ben, el conjunto que se te indica. A ver. Vamos a recordar cómo trabajamos nosotros cuando hablamos del diagrama de Ben. Chicos, acá por ejemplo nos dice, F es el conjunto de flores. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es encerrar a todos, pues, que pertenezcan aquí al conjunto de flores. Chicos, encerrados, ¿ya? Vamos a encerrar entonces. A todos. No podemos hacerlo todos en un círculo porque hay aquí una manzanita. No, un plátano, ¿no? Entonces, para hacer, nos va a salir un... ¿Con la letra IP? ¿Con la letra IP? ¿Ya? Me va a salir un poco de forma. A ver. Con la letra IP. Vamos a encerrar, chicos. A, nos dice, el conjunto de flores. ¿Ya? Encerramos nosotros al conjunto de flores. A todas las flores que observamos. Pero hay una que no es... Entonces, no vas a encerrar, chicos. Solo al conjunto de flores. Y la hoja. Ya, y la hoja también. El conjunto de flores. Ah, flores. A ver. La flor. Ya, pero la hoja es parte de la flor. Por eso estamos encerrando. Ya está. Voy a borrar. ¿Qué está encerrado? Minos y flores. Ya, chicos. Esto, entonces, viene a ser el conjunto. ¿Qué conjunto, chicos? Conjunto F. ¿Ya? El conjunto de flores. ¿Sí? El conjunto de flores viene a ser F. ¿Ya? Esto voy a poner en un costado ahí. La letra F. Ponemos ahí F. Ya está, ¿no? Conjunto F, conjunto de flores. Conjunto F, conjunto de flores. ¿Listo? ¿Sí, no, chicos? Mira. Vamos a resolver el siguiente, ¿ya? Que nos dice. Vamos a leer y nos dice ahí G. Tenemos la letra G. Y nos dice luego, es el conjunto de letras de la palabra alumno. Entonces, yo no puedo cerrar todo, ¿cierto? Nos dice ahí G. Es el conjunto de letras de la palabra alumno. Entonces, vamos a buscar estas letras. La A, la L, la U, la M, la N y la O. ¿Ya? Y lo vamos a encerrar. A ver, vamos. ¿Ya está? Está la A, está la U, sí. Avanzamos. ¿Está la N? Sí, está la N. Sigo avanzando. ¿Está la N? Sí, está la N. Avanzo, avanzo. La O también está. Y también está la letra M. ¿Ves? Acá dice alumno, ¿no? Todas las letras de la palabra L, chicos. Pero de afuera, bien, nos fijamos que afuera está B, P. Y está la letra I, la vocal I, ¿cierto? Pero estas no. Estas no forman. No están dentro de la palabra alumno, ¿ya? ¿Qué hacemos luego? Lo vamos a poner. ¿Qué conjunto viene a ser esto? El conjunto G. Entonces, hacemos nuestro cuadrito acá. Todo esto viene a ser el conjunto G. Ya, vamos a escribir dentro de la G. Ya está, el conjunto G. Está el conjunto G. El conjunto G está formado por la letra de la palabra alumno. La palabra alumno. Ya, cerramos, a ver. ¿Listo, Faciel? ¿Listo, Alessia? Muy bien. Vamos avanzando, a ver, chicos. Siguiente. Ah, miren lo que nos dicen. Escribe o dibuja en forma gráfica, ¿ya? Los elementos de cada conjunto. O sea, vamos a dibujar o escribir, chicos. Ahora, primero tenemos el conjunto V. Mira. Dentro de este círculo que nos dice a qué conjunto pertenece a esta letra. Entonces, este es un diagrama de B. ¿Cierto? Lo tenemos el conjunto V. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿quién nos dice a qué vamos a escribir dentro? Las vocales. ¿Listo, no? Las vocales. V es el conjunto de las vocales. Entonces, dentro de este conjunto vamos a escribir las vocales. A ver. La escribimos. La letra A, ¿no? Todas las vocales, ¿eh, chicos? Ahí está. La vocal I. Esta es la vocal I. La vocal O. Ya está. Y la vocal U. Ya está. Y recuerden que les decía, chicos, cuántos elementos hay dentro del conjunto V. ¿Cuántos elementos hay dentro del conjunto V. Cinco. 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 Para hablar del abecedario. Cinco, ¿no? En este caso, chicos, hay cinco. Porque estamos hablando solo de cinco vocales. Ya. Estamos hablando acá de vocales. Ahora, vamos a ir al siguiente, ¿no? El conjunto M. Ya. El conjunto M es el conjunto de las primeras, de las primeras letras del abecedario. A ver. Empezamos. A-B-C-E-D. Ya, ¿no? Letras del abecedario. Ya, no, no, es imposible antes. A ver. Empezamos. Muy minúsculo, ¿ya? A-B-C-E-D. B... ¿Qué sigue de B, chicos? C-C-C-E-D. C, muy bien. B, C, E, E, E. ¿No? Ya está. Ahora, ¿pero qué nos decía ahí? Ese conjunto de las primeras letras del ABCD. Chicos, vamos a completar con nosotros. ¿Listo? ¿Terminaron hasta ahí? Ya. Cuando vamos a escribir, chicos, los elementos dentro del conjunto, siempre hacemos un puntito, ¿ya? Un puntito y vamos escribiendo los elementos. ¿Sí? Un puntito y escribimos ahí los elementos. ¿Sí? Decimos entonces, elementos del conjunto M. Elemento del conjunto V. Así lo vamos a nombrar. ¿Sí? Así lo nombramos. Ya está. A ver, siguiente, chicos. Miren lo que nos dicen en el siguiente. Represente en forma gráfica y símbolos los siguientes conjuntos. Ahora, primero, J es un conjunto de cinco juguetes. ¿Cierto? Ahora, el conjunto viene a ser esto, chicos. J es el conjunto de cinco juguetes. Y lo que vamos a hacer debajo va a ser nombrar a estos juguetes. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo representar de otra forma? Ya no, acá está en gráfico, ¿cierto? Pero voy a representar yo simbólicamente. La muñeca. La muñeca. Vamos a ponerlo. Muñeca, después té, y después caballo, después tambor, y después soldado. Ya, muy bien. Ponemos ahí, ¿no? Caballo. Ya está. También jugué de caballo. Muy bien. Siguiente, separamos con coma. Viene a ser el tambor. Ya está. Separamos. Este juguete viene a ser el siguiente, chicos. El tren, ¿no? El trencito. Ponemos ahí tren. Coma. Seguimos la muñeca. Y, por último, el soltado, ¿no? Ya está. ¡Profesora! Dime, Xiomara. ¿Esto es hoja que sale en el cuaderno? ¿Cómo? ¿Es hoja que sale en el cuaderno o son los afiches? Son las fichas, Xiomara. Ah, ya. Son las fichas. De ahí vamos a ir con el libro, ¿ya? Pero primero vamos a desarrollar las fichas, chicos. A ver. Ya está. Vamos a completar el siguiente. Que nos dicen, D es el conjunto de cuatro aves. Y lo que vamos a hacer, chicos, es nombrar a estas aves. Vamos ahí, D es igual. Luego abrimos llaves. Vamos a nombrar acá, chicos. Ahora, nombramos. Tenemos ahí al pago. ¿Qué más? Loro. 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 Muy bien. ¿Qué más? Pollito, Miss. Canadio. Canadio. Pajarito. Es un pajarito, ¿no? Ya está. Es un pájaro. Y un pollo, ¿no, chicos? Un pollito chiquito. Listo. Listo. Ya está. Conjunto de cuatro aves. ¿Sí? No siempre vamos a ver nosotros a los conjuntos de forma gráfica, chicos. A ver a veces que vamos a verlo de esta forma. Vamos a verlo solo de escrito, nada más. ¿No? D es igual a pato, loro, pájaro, pollo. ¿Qué podemos decir nosotros de este conjunto? Decimos, ¿no? De este conjunto de cuatro aves. ¿No, chicos? Lo vamos a ver luego. ¿Qué opinas de por extensión y comprensión? Lo vamos ya representando. A ver. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Ya está. Ya. A ver, chicos. En el siguiente. Representa en forma simbólica y gráfica. Acá tenemos al conjunto N. Y dentro de este conjunto N tenemos nombres, ¿cierto? César, Nibón y Juan. Y a estos nombres nosotros lo decimos, son elementos. ¿Ya, chicos? Decimos, estos nombres son elementos del conjunto N. Y a estos elementos vamos a completar. N es igual, tenemos ahí, a los nombres de César. Eso lo vas a bajar. ¿Ya? César. Coma, Nibón. ¿Ya? Y Juan, ¿no? Ahí está. Y Juan, ¿ya? Completas ahí los tres nombres. Tenemos ahí de forma simbólica y de forma gráfica, ¿no? Pero los elementos vienen a ser los que están dentro de este gráfico, ¿no? Que vienen a ser los nombres. Mi historia no ha terminado donde estaban los juguetes y esos animalitos. No. No, no, no. No, no. 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 Gracias. ¿Ya está, Mía? Chicos, ¿ya está? Ya, Mía, ya puedes seguir con la clase. Ya, muy bien. A ver, vamos con el siguiente. Ya, vamos a completar ahí, chicos. A ver, nos dice ahí, P es igual, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Elementos del conjunto P, viene a ser A, M, U, M, N, Y, O. Y estos elementos vamos a ponerlos dentro de este diagrama, ¿eh, chicos? A ver. A todos estos elementos. ¡No, profesor, no! ¡Guau! ¡Guau! Listo, chicos, comprátenla ahí. Vamos a hacer un círculo. Ya, Alesia. Ya está, chicos. Ahí completamos los elementos. Ah, nos faltó algo, ¿no? ¿Elementos de qué? ¿De qué conjunto? ¿Elementos del conjunto P? ¿De qué, chicos? Estos elementos pertenecen al conjunto P. Y recuerda que al conjunto siempre nosotros lo nombramos con letra mayúscula. Ahí vamos a poner, ¿no? El conjunto P. Ahí está, ¿no? Estos elementos pertenecen al conjunto P. ¿De qué, chicos? Ahí está. A ver, vamos a subir. Ya está. Ah, mira, chicos. Siguiente. Estamos hablando del conjunto F. Tenemos ahí do, re, mi, fa. Entonces, estos vienen a ser los elementos del conjunto E. Entonces, vamos a escribir debajo, ¿ya? F va a ser igual a qué elementos. ¿Qué elementos estaban dentro del conjunto F? Aquí vemos. ¿Sí? Coma. Esta. Re, mi, coma, y fa. Do, re, mi, fa. Son elementos del conjunto F. Ya está. Ya está. Ya está. Listo, chicos. A ver, el siguiente. Lunes, martes, miércoles. Ahora, ¿de qué conjunto? Estos son los días de la semana. Muy bien, Estefano, ¿no? Son días de la semana. ¿De qué conjunto estamos hablando acá? Lunes, martes, miércoles son los elementos. Claro, son los días de la semana. ¿Pero de qué conjunto? ¿Conjunto? ¿De qué conjunto, chicos? R. Muy bien, el conjunto R, ¿no? Al conjunto siempre lo vamos a representar con la letra mayúscula, ¿ya? Entonces, ponemos ahí R. Conjunto R. Conjunto R tiene por elementos, acá en los días, ¿no? Lunes, martes y miércoles. Ya, completamos ahí. Termino, eso. Lunes, martes. Siguiente, miércoles. Mi, no, ese, miércoles. Ya está. Miércoles, ¿no? Tres elementos del conjunto R, ¿ya? Solo hay tres elementos del conjunto R. ¿Ok? Bueno, chicos, a ver, completen. Miércoles. Tres elementos del conjunto R. Bueno, pues ya está. Muy bien, chicos. Gracias. Minus. ¿Listo? A ver Ya Por ahí todavía están copiando, ¿no? Muy bien, Alecia Muy bien, Aitana ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mii! ¡Ya terminé! Ya les ando A ver, chicos, vamos a irnos a la siguiente ficha, ¿ya? Muy bien, Luana A ver, vamos a continuar De ahí avanzamos el libro, ¿sí? A ver, chicos Ya está Siguiente A ver, el conjunto F Ya, mira, el conjunto F Recuerda que no siempre vamos a ver letras, ¿no? Pueden estar representados también gráficamente Bien Entonces Estos Estas figuras Chicos Que hemos cuadrado rectángulos Círculos, ¿no? Figuras geométricas Sí Listo Son figuras geométricas Ya está Pero vamos a nombrar nosotros uno por uno, ¿eh, chicos? Y estos elementos están dentro del conjunto R Entonces Vamos a dibujar los elementos que están dentro del conjunto F Perdón, F, ¿sí? Dibujamos a los elementos Y estos elementos, pues, son figuras geométricas, ¿no? Tenemos ahí al cuadrado Ya Dibujamos ahí Coma Coma Separamos Luego tenemos al rectángulo Sí, vamos a dibujar a esta figura geométrica Está Tenemos al rectángulo Hacemos coma Siguiente A todos los elementos que están dentro del conjunto F El triángulo Ya está Siguiente Coma Tenemos al rombo Ya, dibujamos ahí al rombo ¿Sí? A la figura que vemos dentro del conjunto R Y por último, nos falta una, ¿no? Que viene a ser el círculo Un coma y dibujamos O sea, si tienen espacio ustedes lo hacen ahí O lo dibujan debajo, chicos Un círculo No 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 ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Sí, no? Ya, chicos, a ver, vamos a avanzar el siguiente. Nos vamos al conjunto L, chicos. El conjunto L está formado por... ¿Cómo decimos a esos números? ¿No? Está formado... Está formado por los números naturales, ¿no? Ponemos ahí hasta el cinto, ¿ya? Estos son los números naturales. En un punto, ya lo vamos a separar. Ahorita lo voy a poner. A ver... Cinco... Todo dice esos números, nada más con pieta. ¿Ya? Ya está. Solo dice así nomás, Mimi. Dice así nomás. Ya. A ver, chicos, el conjunto S, mira. ¿Cuáles son los elementos, recuerda? Que decimos nosotros elementos, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos del conjunto S? Cistadillo, rojo y verde. Ah, muy bien, Gael, ¿no? Tenemos que nombrar ahí amarillo, estos son los elementos, coma, ya está, rojo y verde, ¿no? Estos son los elementos del conjunto R. Uno. Pero un elemento del conjunto R. A ver, chicos, amarillo, rojo y verde, ¿no? El conjunto S tiene solo tres elementos. ¿Vamos? Uh-huh. ¿Vamos? ¿Vamos? Gracias. Ya, chicos. A ver, vamos para el siguiente, ¿ya? El conjunto B. A ver, ¿cuáles son los elementos del conjunto B? Estos elementos deben estar dentro del diagrama. Papá y mamá. Y tiene solo dos elementos, ¿no? El conjunto B. Escribimos ahí, chicos. Conjunto B, porque ahí falta la letra B. Y debe estar, como hablamos de conjunto, mayúsculas, ¿sí? El conjunto B tenemos ahí papá, mamá, ¿no? Gracias. A ver, chicos. Copiamos hasta ahí. Mis, ya terminé. Muy bien, Mía Celeste. Avanzamos, a ver. Muy bien, Alesia. Ya está. ¿Sí? A ver, le vamos a terminar nuestras fichas. Chicos, vámonos para el siguiente, ¿ya? En el ejercicio número 5. Vamos a escribir muy bien, Tana. Verdadero, falso. A ver. No, pero tampoco falta alguien. Ya. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Ya, mi. Ya, Bruno. Muy bien. Listo. A ver, ¿qué nos dice? Lo voy a dar en Darío. A ver, a ver. Vamos a recordar, ¿ya? Todo lo que hemos trabajado, ¿sí? Primero nos dice. Los elementos, chicos, escucha. Los elementos del conjunto se escriben con mayúscula. ¡Verdadero! Ahora. ¡Verdadero! Chicos, los elementos son los que están dentro. Es el primer. Falso. Que no siempre se... Falso. Claro, ¿no? Nosotros hemos dicho al conjunto. Solo cuando son nombres o co... Muy bien, Gael. Solo cuando hablamos de nombres, hablamos de países, pero solo la inicial. Pero no todo va a ir con mayúscula. Pero sí, cuando hablamos de conjunto. Acá, por ejemplo, conjunto S, esto sí debe ser mayúscula. Pero los elementos que están dentro, no. No todos. Chicos, acá no se escriben con mayúscula. Falso. Vamos a escribir ellos falso. ¿Ya está? ¡Voy al baño! Ya recién. A ver, siguiente, chicos. A ver, ¿qué le dice el siguiente? Los diagramas de B se usan para representar conjuntos en forma gráfica... Verdadero, verdadero. Verdadero, ¿cierto? Esto que nosotros estamos graficando de forma circular, chicos. Recuerden que dijimos que viene a ser el diagrama de B. Muy bien, verdadero. Verdadero, ¿ya? Lo vamos a representar de forma gráfica, ¿no? Ahí está. A ver, siguiente. Los elementos se separan conjuntos... A ver. A los elementos que están dentro de este conjunto. ¡Panto! ¡Panto! No, 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 chicos, fíjate, por favor, este es el conjunto. A este conjunto, ¿cómo se ha separado el color amarillo, del color rojo y del color verde? Conjuntitos se hace. Conjuntos. Conjuntos. Conjuntos, mira. ¿No? Yo separo a cada uno de estos elementos con conjuntos. Verdadero. Verdadero. ¿Verdad? ¿Qué nos dicen los chicos? Mira, número cuatro. Los conjuntos, mira, los conjuntos se nombran... ¡Verdadero, mi! Con cualquier letra del alfabeto... ¡Verdadero! ¡Verdadero! ¿Ya está? Ya hemos completado, ¿no? Verdadero. A ver, avanzamos. Número seis, chicos. Ah, mira lo que nos dice. Representa en tu cuaderno en forma simbólica los siguientes conjuntos. Ya, aquí por ejemplo nos dicen los nombres de tres de tus amigos. Los números mayores que cinco y menores que doce. A ver, la letra de la palabra Aureli. ¿Ahora qué vamos a hacer ya? Voy a llamar. Los nombres de cuatro frutas. Ahora, chicos. Como no hay espacio en nuestra ficha... Voy a llamar, mi. Puede ser, puede ser. Vamos a escribirlo ahí, ¿ya? De forma simbólica. No nos escribí, ya puedo... Ahí en su costa, esto lo vamos a hacer, ¿ya? Vamos a hacer el costado. Chicos, no tenemos espacio, lo vamos a hacer acá. Gráfica, no. No vamos a dibujar el diagrama de B. Solo vamos a nombrar a los elementos, ¿ya? A los elementos. Acá, por ejemplo, los nombres de tres amigos. A ver, vamos a poner... Vamos a hablar de un conjunto. Y recuerden que podemos poner cualquier letra del alfabeto. Vamos a poner la letra A. O N. Pero esa letra debe ser mayúscula, ¿sí, chicos? A es igual. Ponemos ahí. ¿Qué hacemos luego? Vamos a abrir llaves, chicos. De esta forma. Abrimos llaves. A ver, ¿qué sale el checo? Acá está. Abrimos llaves. Y dentro vamos a escribir tres nombres, ¿ya? A ver. De tus amigos o de tus compañeros. A ver, yo voy a escribir por acá. ¿Ya? Como son nombres, siempre empezamos con mayúsculas, ¿no? Voy a escribir dana, coma, avanza. Voy a poner por ahí meruana. Sí, porque nombre, pero solo deben ser tres, chicos. ¿Sí? Solo tres. Coma, y vamos a ponerla ahí. Ya está, ¿no? Mía, ¿ya? Ya está. Una vez que hemos escribido, chicos, los tres nombres, ¿qué hacemos luego? Vamos a cerrar. Cerramos llaves. Esto. Tiene que estar cerrado. Ya está, chicos. Sí, pues... Ya está. A ver, chicos, en la letra B, ¿ya? Vamos a ponerle igual, chicos, una letra, ¿sí? B, la letra B. Ya, la letra B. Ya está, la letra B, ¿no? Ya, vamos a abrir lo mismo, chicos, abrimos ya. Miren lo que nos dice, ¿qué elementos vamos a escribir dentro de la letra B? ¿Qué nos dicen? A ver, los números mayores que 5, pero a la vez estos números deben ser menores que 2. A ver, chicos, números mayores que 5. ¿Quiénes son? 6. 6. 6. 7. 7. 6 es el 11, mis. 8. Seguimos 9. Seguimos 10. Seguimos 11. Ah, ¿sigo, chicos, o ahí queda? No alcanza. Ya, ahí queda, chicos. Mis, ¿pero por qué solo estás escribiendo hasta el número 11? Porque ahí nos dicen, mira, y menores que 12. O sea, no puedo escribir al número 12, ¿ya? Ni más que 12. Solo hasta el número 11 porque me dicen menores que 12. Los números menores que 12, empezamos del 11, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos? Y luego, cerramos. Ya, cierra el diablo. Chicos, a los números, cuando vamos a separarlo dentro de los elementos, dentro de este conjunto, lo separamos de esta forma, mira. Cuando hemos escribido los nombres, he puesto coma, coma. Pero cuando voy a escribir números, voy a poner punto y coma, ¿ya? Punto, coma, punto y coma, ¿no? Ahora, separamos de esta forma a los números, ¿ya? Solo a los números. Pero cuando son letras, nombres, países, ¿sí? Lo voy a separar con coma. Solo cuando son números con coma. Sí, ya terminé. Listo, M. Siguiente nos dice, la letra de la palabra Aurelia. A ver, vamos a ponerle una letra. El conjunto, ponemos ahí, el conjunto Q, ¿ya? Tiene por elementos, abrimos, abrimos llaves y escribimos, ¿no? Letras de la palabra Aurelia. Ya empezamos entonces. A, coma, la U, ¿cierto? Ya está. Voy separando sus nombres, ¿no, chicos? La E, coma, la L, coma la I, coma la O, ¿no? Ahí está. Aurelio. Ya está. Ya está. Bueno, chicos, a ver. Vamos escribiendo en letras de la palabra U, ¿ya? Separamos con coma. Sí, ya terminé. Muy bien, Mía. Separamos ahí con coma. Ya. ¿Listo? Ya, ahora, chicos. El siguiente nos dice los nombres de cuatro frutas. Igual, ¿no? Para mí es que es pequeñito. Ya, pero, ya, que es pequeñito. Ya, pero, ya, y esa es naranja. Y es naranja. Ya, naranja. Pero antes de escribir, chicos, mandarinas, naranja. Ya, mandarinas también. Y naranja. Pero le voy a poner una letra, ya, M, que lo ponemos ahí. Piña, M. Piña. Piña también, Ángel. Ya, ponemos ahí el conjunto M. Entonces, el conjunto M nos dice, tiene por elemento a cuatro frutas, ¿no? Vamos a escribir las frutas entonces. Entonces, fresa, por ahí me dijeron piña, naranja, y escuché pera, ¿no? Ya está. Solo cuatro, solo cuatro frutas, ¿ya? ¿Qué estás haciendo? Hace un saldo y así, ya está, ya. ¿No? A ver si cerramos. Cerramos con llaves. Fresa. Porque es práctica en la vida, fresa. Y ocho millones. Ya está. Ahí, chicos, vamos copiando, ¿ya? Y solo son cuatro, ¿sí? A, B, C, D. Tenemos ahí conjunto A, conjunto B, conjunto Q y conjunto M. Copien, chicos. ¿Qué pasa? Completamos, chicos. Chicos, este conjunto M está en la misma dirección de, de la letra D, ya. Espero que no había espacio, porque este es más grande. La letra que estoy diciendo ya está más grande, pero este es de la letra D, ya, conjunto M. Esto tiene bien. ¿Sí? Conjunto Q, conjunto K, P, conjunto A. Son de los cuatro. Ya terminé. Ya. Bien, bien. Chicos, todavía veo copiando a sus compañeros. Listo, avanzamos. Bruno, ¿terminaste? Sí, ¿no? Sí, quiero mío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Chicos, a ver, nos vamos al siguiente. Ahora sí, ¿no? Bruno, ¿terminaste? A ver, Bruno. Chicos. Listo, ya. Muy bien. Ahora sí. Ya, a ver. Ya, chicos. La número siete lo van a desarrollar ustedes, ¿ya? Esto sí lo van a hacer en su cuaderno. Mira lo que nos dicen. Los cinco primeros letras del abecedario, las letras de la palabra matemática, el nombre de cuatro animales en los patas, los números. ¿En la D puedo dibujar frutas? ¿En la D? Sí. Sí, mío, era el número seis. Ah, era el número seis. Claro, ¿no? Sí, Caleb. Podrías ahí dibujar las letras separándolas con coma. Sí, Caleb. No hay problema. Sí. Ya, y lo mismo. La letra es si vamos a hacerlo de forma gráfica, chicos. Con el diagrama B. Bien, ya, ahora sí. Ahora, en la número ocho, ¿qué nos dicen? A ver, represente en forma gráfica y simbólica los siguientes conjuntos. De la misma forma, chicos. Estos dos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la número ocho? Vas a representar los días que vas al colegio. Escucha, de forma gráfica y de forma simbólica. Miren, como de forma gráfica y simbólica. Similar a lo que hicimos en el anterior, chicos. Similar a esto. A ver. A esto de acá. De forma gráfica y de forma simbólica, ya. Nombrando cada elemento. Bien. Y el siguiente sí nos lo hacemos. A ver. Número nueve. ¿Qué nos dicen? Encierre con círculo los conjuntos que corresponden y luego nómbranlo con una letra. A ver, chicos. Conjunto de. A ver. Conjunto de. Mis, ¿dónde está eso? Emili, son las fichas. No es el libro. Esto de acá no es el libro. ¿Ya? Terminamos de hacer esto y nos vamos al libro, Emili. Aquí estamos terminando ya. A ver, chicos. Vamos a escribir acá. ¿Qué conjunto? ¿Ya? Vamos a encerrar primero. Lo dice ahí. Encierre con círculo. Fruta. Fruta, ¿no? Muy bien. ¿Ya? Vamos a encerrar, chicos. Conjunto de frutas. Ya está, listo. Acá encerramos a todo esto con círculo. ¿Ya está? Y estos vienen a ser conjuntos de fruta, ¿no? Vamos a ponerle una letra. Recuerda que a conjunto lo nombramos. Es brócoli y de brócoli no son frutas. A ver, a ver. El brócoli no es fruta, mis. Es brócoli, ¿no? Ya está. Entonces. El brócoli no es fruta, mis. Acá. ¿Cómo se dice, ya? No es fruta. Así hacemos entonces, chicos, chicos. Vamos a encerrar nomás de esta forma. Esto es brócoli. Es una fruta. Entonces, solo es un cuadro, ¿no? Y también la pera y también la manzana. Ahora, vamos a ponerla con una letra. Chicos, esto viene a ser conjunto. ¿Qué letra le ponemos, a ver? Conjunto. Fruta de aire. Ya está. Conjunto F. Chicos, conjunto F. ¿No? Y tener la letra F debe ser con la letra magnífica. Chicos, conjunto F. A ver. Y debajo ponemos F. F es el conjunto de frutas. A ver, en el siguiente, ¿qué nos dicen? Mire, es un conjunto de objetos. Pero hay dos que no son objetos, ¿cierto? Entonces, a eso no lo vamos a encerrar, ¿ya? Encerramos solo los objetos. Flor y la cereza. Muy bien. El flor, la flor y la cereza. No, no son un conjunto de objetos, ¿ya? Sí, la jarra, la tijera y el foco. El foco, ¿no? Listo. Muy bien, chicos. Y le vamos a poner igual. Conjunto. Conjunto, ¿qué? A ver. ¿Qué letra le ponemos? Conjunto O. ¿Está? Conjunto O. Ponemos ahí conjunto O con mayúsculas, chicos. Conjunto O, ¿no? Y debajo también ponemos ahí O. Es un conjunto de objetos. O es un conjunto de objetos. A ver. Ya está. Por último, chicos. Conjunto, nos dice ahí, mira, en la parte inferior. Conjunto de útiles escolares. El regalo, la pelota y el teléfono no pertenecen a los útiles escolares, mi. Ya, muy bien, Estefan, ¿no? Ellos no pertenecen al conjunto de los útiles escolares. No lo vamos a encerrar, ¿no, chicos? Muy bien. El lápiz, la goma con la tijera, ese sí utiliza. Ese sí utilizamos, ¿no? ¿Estamos viendo bien? Sí, ¿no? Ya está. Listo. Ya está, ¿no? Sí, lo demás nos vienen a hacer. Y le ponemos ahí conjunto. Ponemos ahí conjunto. El conjunto U. El conjunto U. Ya, muy bien. Conjunto U. Y luego nos dice U es el conjunto de útiles escolares. Ya está, chicos. Ya está. ¿Hasta ahí terminamos? ¿Sí, no? Ya está. A ver, chicos, como ustedes tienen su ficha, muy bien, Emilia, lo dibujaste así, excelente. A ver, como ustedes semanalizan, les va a mandar ficha, ¿ya? Las fichas lo adjuntan en su folder, chicos. ¿Sí? Lo adjuntan en el folder, ¿sí? Ya está. Voy a dejar de compartir, voy a compartir ahora el libro, ¿ya? Sacamos, guardamos las fichas en el folder. Y vamos a sacar nuestro libro. Ahorita le voy a indicar la parte. Ya está. Página 150, chicos. Página 150. Seguimos en conjuntos, ¿ya? A ver, página 150. ¿Es una ficha? Es el libro, Emilia. ¿Es el libro? ¿Dónde está? Ya está. Seguimos en página 150. Ya no tenían el libro, la ficha, ¿no? Página 150. Página 150. Listo. A ver, chicos. ¿Qué nos dice la página 150? Dibuja, vamos a dibujar ahora, dibuja cada conjunto con tres elementos, de tal manera que en el conjunto E, dice ahí, contenga alimentos chatados. y en el conjunto B, pues frutas. ¿Ya? Entonces, vamos a completar. Nos dice acá, el conjunto E, escribimos ahí. Sí, vamos a ponerle ahí la letra E. Ya está, la letra E, y el siguiente viene a ser la letra F. ¿Ya está? Conjunto B y conjunto F. Chicos, conjunto B nos dice que vamos a dibujar alimentos chatarras. ¿Qué alimentos chatarras conocemos? A ver, chicos, ¿qué alimentos chatarras ustedes de chocolate y el dulce? Con dulce, ¿no? De chocolate y el dulce, miren. ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? ¿Qué alimentos? Esas son comidas chatarras. Vamos a dibujar entonces, ¿ya? Dibujamos a ver. Dibujamos un rato, chicos. Vamos dibujando a ver. Un chupetín, por ahí dibujamos un chupetín. Un rato, un rato. Ya está. A ver, dibujamos un chupetín. No me va a salir a mí. Perfecto, chicos, porque estoy con... Ustedes lo pintan, ¿no? Sí, ya terminé. ¿Puedo pintarlo? Sí, puedes pintarlo. Por ahí me dijeron un chocolate, ¿no? Ya, dibujamos un chocolate. dibujamos ustedes un chocolate, una galleta, también. Ya está. Un chocolate, un chocolate sublime. Ya, y lo van pintando, chicos, también. Ya está, ¿no? Muchisito también. Bien. Todas las comidas chatarras, ¿ya? Alimenta chatarras. Ya está. A ver, pintas ahí. ¿Qué más? Mi galleta. Por ahí, ¿no? Un caramelo. Un caramelo y tal. Vamos a dibujar. Un caramelo, ¿ya? Un caramelito. Dibujamos ahí un caramelito. Ya está. Ya está. Un caramelo. Listo, chicos, muy bien. Conjunto F, frutas. Ya, en el conjunto F vamos a dibujar ahí. Sí, sí, nada más, tío, dibujo, chichito. La fruta, mis, las frutas, plátano, plátano, ya, piña, manzana, piña, naranja, manzana, naranja, pera. Muy bien, chicos. Ya está. Piña. Raíz dice que es el elemento, mi. Mi dice, terminé. Emi, mis. Ya. Y a ver, una peda, chicos. ¿En qué has puesto cuatro elementos, mis? Pon tres elementos ahí. No, solo tres elementos son. A ver, a ver. Sí, solo tres elementos. Ah, tres elementos. Sí, sí, sí. Uno borramos, ya. Uno vamos a borrar. Ahí, ¿no? Cuatro, cuatro estoy dibujando. río. ¿Qué borramos? A ver, ¿qué gusto, no nos gusta? Borramos el chocolate, ya que ya hay tres. Ya, el chocolate lo vamos a borrar. Listo, tres. Ya está. Tres elementos. Chicos, ¿qué nos dicen? Nos preguntan algo, ¿ya? ¿Lo podemos pintar esto? Sí. ¿Ya podemos pintar esto? ¿Lo podemos pintar? ¿Ya? Ajá. Podemos pintar ahí con sus colores. Ajá. Ya está. Sí, ya terminé. Listo. Muy bien, Bruno. Miren lo que nos dice, chicos. ¿Qué observas en los alimentos? Que nos preguntan, nos están preguntando algo. Mira, ¿qué observas en los alimentos? ¿Qué observas en los alimentos? A ver, ¿qué observamos en estos colores? ¿Qué observas en los conjuntos? El conjunto es... Tres elementos. Ah, listo. Meidulas. ¿Cómo, Emily? Meidulas. En el conjunto es... Y las meidulas tienen vitamina. En el conjunto es... Tres elementos de comida chatarra. Ya está, ¿no? Vamos a ver, chicos. La F no es conmigo chatarra. Es una por tres elementos de fruta. No es comida chatarra. Ya, aquí están frutas, chicos. Aquí está fruta, alimento chatarra, me dice E, y F, frutas. Y el conjunto F como fruta, nos dice ahí. Vamos a poner ahí, ¿no? El conjunto, ponemos ahí. Ya está. El conjunto E, el conjunto E es diferente, ¿no? Es diferente al conjunto... Uy, ¿qué pasó? Ya está. Al conjunto F. Al conjunto F. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Son diferentes. Tenemos ahí alimentos, chatarras, y el siguiente viene a ser frutas. El conjunto E es diferente. El conjunto E. ¿Dónde? Sí. 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 ¿Sí? ¿Sí? Con un punto. Con un punto. Sí, ya terminé. Ya, muy bien, Siamara. Chicos, ¿terminaron? A ver. Sí, ya terminé. Bruno, muy bien. Sí, ya terminé. Muy bien. Sí, soy yo, Itana. A mí ya terminé. Ah, Itana. Muy bien, Itana. ¿Ya está, Jeremy? A ver, chicos, quedan unos cuantos minutos. Ya terminé. Ya, a ver, vámonos a la siguiente parte. Muy bien, Luana. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Listo? Ya. A ver, chicos, vamos para el siguiente, ¿ya? Mira lo que nos dice el chico en el siguiente. A ver. ¿Ya? Acá. ¿Qué nos dice? Observa y agrupa con una cuerda cerrada, nos dice, los objetos de acuerdo a sus características. ¿Ya? A ver, vamos a encerrar a los objetos de acuerdo a sus características. A ver, tenemos un martillo, una tijera, un hilo, una aguja y una manzana. Ah, pero hay uno que no pertenece, o sea, que no está dentro de las características, pues, de un martillo, ¿no? O de una tijera. ¿Cuál viene a ser, chicos? Hay uno que no pertenece ahí, en este conjunto. A ver, hay uno que no debería estar. La manzana. La manzana. Muy bien, eso es nuevo. Exacto. Entonces, vamos a encerrar, chicos, ¿ya? Encerramos, encerramos, ya está, pero menos la manzana. Ya está, he agrupado, ya, con una cuerda encerramos, pero la manzana no, porque no cumple estas características, ¿no? Características, ¿ya? Conjunto de objeto, pero la manzana no es el objeto, ¿no? Es un alimento. Listo, a ver, vamos para el siguiente. Mira, tenemos leche, mariposa. Aquí tiene para otra cosa. Eso. La profesora ya está poniendo parte. Mariposa y libros no pueden estar en el conjunto de comida. Listo, Stephanie, muy bien. La mariposa y el libro, ¿cierto? No deben estar en el conjunto de comida. De comida, ¿no? De estos alimentos, ya está. Entonces, vamos a encerrar todo menos el libro y la mariposa, ya. Eso no, no son alimentos, ¿cierto? No son alimentos, ya está. La licuadora y el martillo no pueden estar en el conjunto de los vasos. Aitana, muy bien, ¿no? Acá hay llamatillo no puede estar en el conjunto de los vasos. De los vasos, ¿no? Miquel, no es acá. Se me hace la copa, se me hace la copa. Pero en Ecuador, no. No debe estar en este conjunto, ¿ya? Entonces, vamos a encerrar todo menos el martillo y el licuador. Mis, la taza, la taza y el pollo no pueden estar en el conjunto de ropa. Ah, listo, muy bien, chicos. Claro, mira. Estas son prendas de vestir. Pero la taza y el pollo, ¿no? No, ¿cierto? Estos no son prendas de vestir. Entonces, debemos buscar, ¿no? Que tengan mismas características. Y pues la taza y el pollo no forman, no es parte, pues, de esto. De esta ropa, ¿no? Es el escuadrón. Es el prenda de vestir, ¿no? Sí, ya terminé. Muy bien, Emily. A ver, chicos, encerramos. Ya terminé, Miss. Listo. Listo. ¿Ya? A ver. Voy a verlo ahora, chicos. Creo que acá terminamos. Sí. Acá terminamos, chicos. A ver. Mira lo que nos dice la número cuatro. Bueno, observa los dibujos y escribe el nombre de cada elemento en el grupo o conjunto al cual pertenece. Miss, voy a hacer por. Ah, ya. Chicos. Pero la número cuatro debemos escribirlo acá, ¿no? Miren, porque lo dice ahí, conjunto de instrumentos, conjunto de útiles escolares y de fruta ya. Lo que vamos a hacer, podemos encerrarlo, chicos, para no confundirnos. A ver, esto lo voy a explicar. Vamos a encerrar, entonces, de un solo color, porque de un color. Vamos a elegir color rojo. Ya, útiles escolares. A todos los que sean útiles escolares los voy a encerrar de color rojo. Para luego escribir solo los nombres en la siguiente parte. Útiles escolares. Y el borrador, ¿no? Solo tres. Listo. Luego nos dice instrumentos musicales. Mira. Acá nos dice instrumentos musicales. Entonces, cogemos los colores, chicos. Instrumentos musicales. La guitarra. Me dice el tambor. El tambor. ¿Hay más? No. No hay más, ¿no? Y por último nos dice las frutas, ¿no? Último con... Sí, frutas. Ya está. Entonces, vamos a encerrar donde pegamos frutas, chicos. La naranja. La naranja. La naranja. El pecado y la uva. Y la uva. Muy bien, ¿no? Tenemos ahí tres frutas. Ya está. Lo demás lo dejamos así, porque no son múltiples escolares, no son instrumentos musicales, tampoco son frutas. No pertenecen, pues, a los conjuntos, chicos. ¿Terminaron? A ver, agrupen ahí, chicos. ¿Sí? Mis, mis, ya terminé. Muy bien, Mía. Ya, a ver. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé, Mía. Listo. Ya. Voy a dejar de compartir. Mis, ya terminé. Díganme, por favor. Nos vamos a quedar ahí, chicos. La siguiente página, porque todavía nos falta resolver más ejercicios, lo hacemos en la siguiente clase. Ya, porque estamos trabajando conjuntos uno y dos. Y es el mismo tema en la siguiente clase. Mis, ya terminé. Muy bien, partner. Mis, ya terminé. Sí, tú terminé. Ah, ¿nos falta todavía? Ya terminaste. ¿Terminaste? Sí, ¿no? Ya terminé, Mía. Listo, muy bien, Kale. Chicos, antes de finalizar, nos voy a decir algo. Nos voy a indicarles algo. Escuchen. Escuchen, por favor. Como les he dejado tarea en la ficha, ¿cierto? Y me preguntarán a mí, ¿pero dónde vamos a enviar las tareas? Les voy a enviar por el chat mi correo. Ya, o sea, lo que tú vas a hacer es tomarle foto, le tomas foto y me vas a enviar el correo. Ya, te lo voy a enviar, te voy a mandar por el chat mi correo. ¿Sí? Ya está. Ajá. 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 Para todos los cursos, solo es correo. ¿Qué página es la tarea? Mis, ¿qué página es la tarea? No, para las tareas que van a tener lugar, tienen que anotar ahí mi correo, ¿sí? Para las tareas que se les va a dejar y que también se les ha dejado, pero sí, me envían, le toman foto y me envían, ¿ya, chicos? Y ahí se les voy a responder poniendo, poniéndole las agujas que se les va a poner. Ya, ahora, lo otro, chicos, escúchame, por favor. El día de mañana nos toca el curso de aritmética, ¿ya? Se les ha mandado, déjenme hablar, por favor, déjenme hablar. Se les ha mandado fichas para el curso de aritmética, porque he visto que dos niños no tenían fichas el día de hoy, ¿sí? Entonces, tratemos de imprimir, ¿ya? Se les ha mandado las fichas del curso de aritmética y para el curso de álgebra. Ese es el lugar. Entonces, lo vamos a imprimir para desarrollar el día de mañana. Entonces, lo vamos a hacer y al fin. Listo, chicos, nos vamos a quedar ahí. Preguntan, dime, Jeremy. Yo también no tenía hoja. Ah, ¿ya ves, Jeremy? Profesora, la tarea es de la página 152. No, 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 no es el libro. No es del libro, este, Xiomara. A ver un momentito. Dejé, creo, un momentito. No, no es del libro. No hay tarea en el curso de los elementos del libro. Xiomara. Esa es la ficha que decía, ¿no? ¿Cuál es la tarea? Profesora, ¿cuál es la tarea? Chicos, mira lo que dicen en su curso. Representa en tu discurso, por favor. Representa en tu cuaderno, ¿ya? Representa en tu cuaderno. Esos dos le dicen, ¿verdad, chicos? Tenemos que estar más atentos, ¿ya? Esos dos le dicen, ¿verdad? Pero igual, el correo, chicos, el correo igual viene a ser para todos los cursos, ¿sí? Para todos los cursos. Gracias.